¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más, pues voy a continuar con la historia con este capítulo de Hermanos de Armas. No sé por qué, pero no me fío un pelo de este tío. ¿Está todo en orden? Tal como acordamos, las armas están sobre la mesa. El dormitorio da al tejado. Buen trabajo, Francis. A su servicio, señor. Vale, ¿qué tenemos por aquí? La verdad no tardará demasiado en conocerse, Sebastián. El palacio de cristal en ruinas, después de un choque de una aeronave. Se refiere a lo del dirigible, que es estrella. Y por detrás no hay nada. Bueno, el dirigible, el agamenón, creo que se llamaba. Vale, ha dicho algo de armas, que hay por aquí armas. Ahí está la escopeta de Arcos esa. Y aquí tengo un documento. Francis se sirvió en las fuerzas de la Commonwealth. Lance, Sargento Lance, 12º Regimiento de Frott. ¿Es tierna nueva, güey? Sí. Una ballista me trae recuerdos muy lejanos. Vamos, intentemos actuar con sigilo. Vamos allá. El complejo está vigilado día y noche en todas las entradas. ¿Cuál es el objetivo? Podemos ir por los jardines sin que nos vean. Sígueme, subamos a los tejados. Bueno, pues ahora eso. Teníamos que mostrarle a este tío las pruebas de que la India Company es esta. Trabaja para los licántropos, para los híbridos, los vampiros y tal. Y para eso vamos a infiltrarnos. Bueno, en el astillero no podíamos porque el incendio lo redujo a cenizas. Entonces ahora estábamos yendo a las oficinas, me parece. O el parlamento o algo así. Pero vamos, de este tío no sé por qué no me fío. Hay algo que no me gusta. Ven, hermano, por aquí. Vale, ¿por dónde has continuado? Por aquí. Has huido, ¿no? Yo voy a echar un ojo por aquí de abajo. Vale, un archivo de odio. Luz anarquistas. Sería este de aquí. Este mensaje es urgente y la información que contiene de la máxima importancia. Los muelles de Black Wall han sido incendiados. Se sospecha de la autoría de la rebelión. Aunque debemos permanecer fieles a nuestra causa y no influir en los acontecimientos, muchos miembros del grupo creen que pronto llegaremos al punto en que nuestra acción resulte necesaria. Dos de nuestros miembros han fallecido en el incidente. Tras meses de trabajo para establecer su posición en la United India Company. Debemos permanecer alerta. Todos cargamos con la responsabilidad de su pérdida y apreciamos el riesgo que asumieron nuestros camaradas. Aunque debamos clarificar todavía si su muerte fue o no fortuita. El incidente revela el alcance y la audacia de la rebelión. Haríamos bien en considerar los responsables a la luz de la información disponible. Bueno, pues hoy estaba el contenido del archivo de audio que acabo de coger. Y aquí parece que puede que haya algo más. O por aquí he venido. Por aquí he venido, ¿no? No, no, por ahí me he venido. Vale, sí, sigue veniendo por aquí. Lo que parece que había pasado esas... Me había pasado estas escaleras, me parece. Sigamos, ¿no te parece? Demasiado el don otro. La información de Francis es veraz. Parece un hombre de fiar. No creas, tiene una deuda que pagar. Si no es fiel a su palabra, las consecuencias puede que no sean agradables. Busca un punto de anclaje. Hay que encontrar un punto de anclaje para atar la prueba. Que aparición más dramática, amigo. Es posible, pero creo que podemos entrar sin ser vistos ni oídos. El kiosco parece un sitio apropiado. Bien, aseguramos el cable. Disparar el cable al punto de anclaje. Alistair, necesito que te quedes aquí y vigiles mi avance. Cuando llegue, te daré la señal para entrar. Muy bien. Pero ten... Cuidado. Si regreso solo, mi hermana no me lo perdonará. Lo que no sepa no podrá hacerle daño. ¿Qué fue eso? Me pareció escuchar a alguien. No hay tiempo, Alistair. Debes confiar en mí. Es el único modo. Esto imagino que estará... Ahí está. Repleto de guardias. Y supongo que disparar esto no... No hará ruido. No debería, al menos. Uno menos. Otro menos. Otro menos. Y ahí delante hay otro, pero a este no lo veo. Vale. Ahora lo veo ahí delante. Y debe haber alguno más porque lo estoy escuchando. Lo malo es que solo tengo... Me quedan dos flechas. Hay alguien preguntando si hay alguien. Pero no lo veo. Ahí. No hay alguien tipo. Aquí. Voy a ver. No hay alguien. Sí. No hay alguien. Yo tengo ahí. No hay alguien. 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 Espero que no le dé toda la vuelta al kiosco y parece que sí. Aquí hay otro. Y ya estoy sin munición. Deberían darme la opción por lo menos de recuperar los virotes de la ballesta una vez los use. Pero no. Bueno, pues son los que queden. Los voy a tener que cargar a la antigua usanza. Es decir, en cuerpo a cuerpo. Ahí hay uno. Ahí delante. Cabrón, no vengas por aquí. Hijo de puta. He localizado la llave. Cógela. Ahí abre el camino. Ahí hay jardín inferior. Abre la puerta. ¿Qué puerta? Vale, me la marca aquí. Ahí hay otro guardia. No. 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 Bueno, realmente no necesito cargármelo Y de hecho, espero que pase cerca de la esquina porque no estoy jodido Si no me va a ir, no, está yendo muy lejos No Mierda La verdad es que no necesitaba cargármelo Porque ya tenía la llave y eso No 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 Vale. Lukan, voy por la puerta. Asegúrate de que potencia de X. Voy para allá. Uno menos. Allí hay alguien. Vale, eso imagino que es un enemigo. Vale. 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 Muy grande. No me sirve para nada porque no tiene munición. Aquí estoy en la parte trasera de la casa o algo así. Mi querida Elizabeth. No, 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 no. Vale, no veo a nadie en principio. Ya empiezo a ver mi internas. No, no, no. 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 Vale, hay otro ahí delante. No, 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 no. Y ahí veo una puerta. Imagino que tendré que ir por la rejilla esa. Pero bueno, voy a echarle un vistazo a la puerta esta de aquí. Nada. Y bueno, parece que ya he acabado con todos los guardias de la zona. No. No. No, 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 no. Mi noble caballero Parece que he llegado justo a tiempo Supongo Aunque no sería propio de mí Dejar que un guardia pudiera conmigo ¿Has venido sola? Debbie y Finley están conmigo Están ocupándose de los guardias ¿Y tú? No podría arriesgarme a implicar a mi banda Pero me acompaña uno ¿Confías en él? Yo no Bueno, vuelvo a tener munición para la ballesta Por arte de magia Ahí hay un guardia Esto es un guardia ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! vale, no parece que puedo hacer nada con esto que raro, ¿no? que solo puedes reaccionarlo bueno, a veces hay objetos, muchos objetos de hecho que solo tienen la opción de solo tienen la opción de inspeccionarlos como ves hemos encontrado resistencia esta es la resistencia que han encontrado tenemos la entrada una vez colocada usaremos la dirigente para subir al borde caballero ayúdenos a colocarla ¿qué es eso? vamos aquí arriba Debbie, no necesito que te quedes Rani, debo seguir a tu lado nunca crecerás ¿qué hay de él y su cómplice? escúchame no sabes lo importante que eres para mí ¿y por qué me dejas de lado? porque necesito que sigas con la causa si algo me pasara no digas eso Debbie aunque no te fíes de mí protegeré a tu reina en tu lugar se lo debo a ella y a ti ¿y tú sí? no te conviene llevarte mal con ella muy bien, buen trabajo por eso quiere decir que ya puedo empezar a pegar tiros ¿no? a copiarca tienen guardias por las puertas frontales guardia neutralizado más guardias más guardias está guispeando a ver si tenía algún otro ¿no? dice que no hostia, no me hubiera dos necesito recargar ¡Hijo de puta! ¡Objetivo caído! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pone de puta! ¡Dispara maricona! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Muy precisos, tío. Disparan muy rápido. Debe quedar alguno más porque están disparando. Vale, esa es la Rani esa. Listo. Entremos antes de que aparezcan más guardias. Cuidado, llevan escopetas. Cuidado, llevan escopetas. Hostia puta. Necesito más munición. Tengo a uno justo encima. Aquí atrás había dos. Por aquí hay un escopetero. No te veo. No menos. Hostia puta. Hostia puta. No veo al puto escopetero. Yo lo veo. Me está disparando. No. Yo no lo veo. Yo lo veo No estará bogeado Joder, hay alguien que me está disparando ahí Pero es que no lo va Vale, aquí hay un escopetero Este mierda ¡Objetivo caído! ¡Un enemigo menos! ¡Recargamos! Voy a cubrir esto Voy a recargar ¡Alerta! ¡Es imposible avanzar! ¡No te muevas! ¡Te cubriré! ¡Es difícil de recargar! Voy a recargar ¡Otra guardia! ¡Están arriba! ¡Vamos! ¡Voy a recargar! Esto es de lo mío ¡No tengo un tiro claro! ¡Mierda! Necesito más munición ¡Oh Dios! ¡Me queda poca munición! ¡No te cumple! ¡No puedo moverme! Te veo ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Contidos! ¡Guardia neutralizado! ¡Cargando! ¡Falta el del ametrallador! En teoría ¡Hijo de puta! ¡¿Y que está aquí?! Supone que el tipo este De la resistencia no está bien Podrían llegar más en cualquier momento Sigamos Bueno, creo que no tenía una ametralladora Tenía una pistola de las Que lanzan rafas Y por aquí no había nada Imagino que estoy En la mansión De Lord Hastings Vale Archivo de audio Queridísimo Jacob Nuestro mutuo amigo Ha creído apropiado que contacte contigo Antes de llegar a Inglaterra Aunque nuestra empresa Era incierta en su origen Me alegra poder informar De que las operaciones marchan Según lo acordado El gobierno local Se ha mostrado fácil de persuadir Y no preveo más problemas Por parte de unas autoridades Que se han visto generosamente recompensadas Queda en pero La cuestión de las facciones aisladas de la India Que aún combaten a nuestro personal Si bien la mayor parte No han tenido éxito Algunas han causado daños materiales A ciertos bienes de la compañía Para los que auguro difícil reemplazo Con todo Esperamos que la situación Vuelva a estar pronto bajo control Espero que tu problema Se esté resolviendo también De forma apropiada Cuento ya las horas que restan Para verte a mi llegada Carta de Lady Madeleine Walsh a Lord Hastings 30 de julio de 1886 Si, esto está claro Que es la mansión de Lord Hastings Que aquí se supone Que es donde voy a encontrar Las pruebas para convencer al otro ¿Qué es esto? Una caja de fusibles O algo así Mierda Hombre, esto es lo que quería yo Caballero ¿A qué estás esperando? Vale, esto creo que es Testamento de Un testamento Lucan, no dispares Esta es Lakshmi Bai La líder de la rebelión ¿Es tu cómplice? ¿Has perdido el juicio, hermano? Podría preguntar lo mismo Si no te conociera Diría que me has llevado A una emboscada rebelde Como si me asustara Una detención No tenemos tiempo para esto Necesitábamos ayuda Y era la única A la que podía acudir Esto es una locura Pones en peligro La esencia de nuestra orden Alistair Tienes que confiar en mí Nos pediste Que encontráramos pruebas Ella vio lo que encontré Fue testigo del descubrimiento ¿Querrás decir que Ella te ayudó A destruir los muelles De la United India Company? Mi padre tenía razón Fue puro terrorismo Ella te utilizó Ella me advirtió De la conspiración Y si queremos seguir Con esto Su ayuda es inestimable ¿Y si te equivocas? Responderemos por vuestras acciones Y sufriremos las consecuencias ¿Como Mallory? Espero que tengas razón No me gustaría verte En el lado equivocado De todo esto A mí tampoco, hermano Ahí están Al otro lado del vestido Muy bien Gracias por ponerte delante Escopeta Muy bien Este tío Viene otro escopetero No Estos Cooles Cuidado Cuidado Adiós Cuidado Cuidado ¡Escotequero reducido! ¡Recarga! ¡Es imposible avanzar! ¡Batido! ¡No te muevas! ¡Te cubriremos! ¡Batido! ¡Batido! Ya he batido, yo creo que ya no queda ninguno ¡Despejado! ¡Batido! 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 ¿Debería desplazamiento? ¡Batido! ¡Batido! Por aquí, por el salón del patio. Vale, aquí hay un archivo de audio. De su reino fue celoso, poderoso, valiente y generoso. De la semilla del viejo Itzuaku fue orgullo, de pensamiento elevado y comportamiento justo. Igual de los santos, pues sus virtudes brillaban, a sus enemigos sometía y sus pasiones tomaba. De la semilla, rival por su inmenso tesoro, de Indra y del señor del oro. Como Manu, primero de los reyes, reinó. Y mantuvo su estado con honor, firmeza, justicia e integridad. Buscó el amor, el deber y la prosperidad. Y reinó sobre una ciudad opulenta y libre, como la Amarabhati de Indra. Y digna de tan estimable lugar, habitó allí una raza feliz y cabal. Bendecida con incontables hijos, los hombres no tenían contiendas, pues ya no envidiaban la riqueza que poseían sus amigos más ricos. Allí era desconocida la pobreza. Bueno, vale. ¡Arriba, en el balcón! ¡Guardias! ¡En el patio! ¡Guardias! Vale, pido uno ahí. ¡Me tienen acorralado! ¡Garga, va subiendo! ¡Hay que cubrirlo! ¡Tirador! ¡A la derecha! Tirador a la derecha. Vale, este cabrón de aquí. Ahora tira. ¡Ahora ha nacido! ¡A la derecha, caballero! ¡Cargando! Tirador a la derecha. ¡Me quedas con la munición! ¡Sí! ¡Yo te cuento! ¡No puedo moverme! Tirador. ¡Fuego de cobertura, hija! Necesito más municiones. ¡No puedo moverme! Venga Venga Necesito recargar Un herido Un herido Mierda Un herido Corri Ternita Un herido Ternita Venga ¡Es imposible avanzar! ¡Por la izquierda! ¡No te muevas! ¡Decubriremos! Necesito más munición. ¡Mir! ¡Un enemigo menos! ¡Está cubierto, Garamard! ¡Me están acribillando! ¡Garamard, está cubierto! ¡Batido! ¡Rescarga! ¡Batido! ¡Competivo caído! ¡Batido! ¡Ese era el último! Un respiro atento. En marcha. Garamard, ayúdame con las puertas. Pequeñita la casa. Pequeñita la casa. Durante la casa. Un levantado de la casa. D Sus Rim partes. Registrad los archivos, buscad manifiestos, facturas, pedidos, lo que relacione a la compañía con los envíos de los híbridos. ¿Cómo vamos a registrar todo esto? Tranquil, Fendi. Tú vigila mientras nosotros vinamos. Aquí no hay nada. Nada por aquí. Archivo de obvio. Vale. Bueno, es un rollo de música esta vez. Ni siquiera tiene texto. Tiene que haber algo. Es una tercera de tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. Lo importante seguramente será ese papelito de ahí. Y como quiero verlo todo, voy a echar un vistazo por aquí. Vea, Ducho. Caballero, por aquí. Tienes que ver esto. Este cargamento procede de mi tierra. Si creemos lo que dice este registro, la compañía se ha hecho fuerte en los territorios indios. Mira, el cargamento de Agamemnon, dirigido a la costa este de América. Y hay tres envíos más con la misma ruta. El siguiente es el RMS Oceanic. Parte en seis semanas. E JANET,いる yourself, is it Ironiac? daha comprob. Ewwri, ¿sanoel? El último sé. Ewwri, ¿Quénam? Davirán es el primer términoso. ¿Quénamo? Porque que engajuda a la puta madre hay un médico que emphasis? ¿Quénam? ¿Quénamoízマidad? Yo decía yo que no me he fiado de este tío. Ah, no. Vale, este es el Lord Hastings. Pensaba que era... El Lugan ese. Jacob Van Eyck. O como me han bautizado los Gacetilleros de Fleet Street. Jack el Destripador. A su servicio. Gracias, Sir Lugan, por entregar a estos entrometidos. Encárgate de ellos. De este es del que no me quiero. Y no nos falles. ¿Los tuyos? ¡Corre! ¡Corre! Sabía que ese tío era un traidor. Había algo que no me gustaba en ese tío. Tío, esta mierda. Vale, me han quitado el fusil, pero por lo menos tengo la pistola. Vale, aquí no hay nada, así que voy a continuar. ¿Dónde está detrás? ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Quédate donde estés. Un momento, puedo explicarlo. Te he dicho que no te muevas. Justo a tiempo. Recibimos un aviso de disturbios. Sí, Sir Galahad vino con una banda de sucios rebeldes con la intención de matarme. Es mentira. Este es el resultado de su incursión. Tenía una mujer como cómplice. La líder de la rebelión, por cierto. Ella evitó la captura. Por ahora. Ordena a los guardias que no actúen, Lord Hastings. Los caballeros nos ocuparemos de la captura de la líder rebelde. Y si, escúchame, cometes un grave error. Sir Percival, ponga al intruso bajo custodia. La mierda de compañero. Lamento en verdad que tengas que asumir esta carga, Marqués. No más que yo, Messie. Lo quiero fuera de mi vista. Vaya mierda, hermanos. Gracias, Lady Grain. Su intervención ha resultado ser afortunada. Solo cumplimos con nuestro deber, Lord Hastings. Igualmente, señora. Hará bien mantener vigilado a ese traidor. Debe esperar la citación del tribunal. Su testimonio será necesario. Estoy siempre al servicio de los caballeros de su majestad. Se acusa al reo de los crímenes más atroces. Ser Galahad ha traicionado nuestra confianza. Y es más, ha conspirado con los rebeldes. Y por si esta vileza no bastara, ha osado acabar con la vida de nuestro querido Chambelán, Lord Hastings. Ser Galahad es un traidor, un hombre sin honor y sin escrúpulos. Pido al Consejo que le imponga la pena capital. Ruego indulgencia al Consejo. Ser Galahad ha servido a esta orden a lo largo de los siglos. Tal vez podamos salvar a nuestro hermano. Y que regrese a la senda del bien. El caballero comandante muestra demasiada indulgencia. Las pruebas contra el traidor son irrefutables. Ví a Ser Galahad en compañía de la líder rebelde. Yo estaba demasiado lejos como para oírlos. Pero parecían... Conocerse bien. Salían de un local que suelen frecuentar rebeldes. Ser Galahad pidió una audiencia con el Lord Canciller y conmigo. Lanzó una serie de absurdas acusaciones contra la United India Company y parecía decidido a encontrar al Lord Hastings. Que entre Lord Hastings. Lord Hastings. ¿Ha identificado al prisionero como su asaltante? Ser Galahad se infiltró en nuestro cuartel por la noche acompañado por la líder rebelde y sus seguidores. No confirmé que el hombre al que seguía era Ser Galahad hasta que... Encontré su abrigo. Cerca de la guarida rebelde. Como su comandante, traté de convencerlo para que depusiera su actitud. Es evidente que desatendió mi consejo. Ellos redujeron a varios de mis guardias e irrumpieron en mis aposentos, queriendo asesinarme. Encontramos a Lord Hastings herido de la mano del reo. Debe ser condenado por sus propios actos. Honorables caballeros, ¿cómo encuentran al acusado? Culpable. 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 ¡Vaya mierda de compañeros! Culpable. 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 Culpable La sentencia es la muerte Vamos, sigamos Ya habría que ir acabando con este, ¿eh? Un poquito más La sentencia es rosa Bríndase Nadie escapa del castigo No lo ve, Lord Cantillel Yo ya estoy muerto ¡Galahad!